Marcos Ornelas y Ariadne Díaz celebraron su tercer aniversario en Puerto Vallarta y es el actor quien nos habla al respecto. Así es, así es. Cumplimos ya varios, varios. Muchos. ¿Cómo lo ves, Jaro? 10 años. Ah, no es cierto. Cuando felicité a Ari por nuestro aniversario, en portugués, aniversario, es lo mismo que cumpleaños, ¿no? Se celebra también el cumpleaños de una persona, es el aniversario. Entonces, cuando lo subí, mi mamá de una le escribe a Ari para felicitarla por su cumpleaños. Cuando ya Ari le explicó que no era su cumpleaños, finalmente era nuestro aniversario, ¿no? Son tan parecidos los idiomas que hay esas palabritas que a veces confunden, ¿no? A pesar de ser una pareja estable y feliz, esperan que en los próximos meses den la sorpresa de su enlace matrimonial. Todavía no, todavía no, todavía no. ¿Te ilusionas? Sí, llegado a su momento, le voy a hacer la sorpresa, no les puedo decir cuándo, pero sería, ¿no? Echar a perder la sorpresa. Nos invitas, acuérdate, te esperamos. Ok, ok, pero que ella no se entere. Por supuesto, hemos platicado mucho y es algo que sí queremos los dos, pero bueno, ya es su tiempo, ya que Diego esté grandecito, que ya nos acompañe, sí, sí, que nos acompañe Diego y que esté ahí con nosotros. El más grande amor y tesoro es su hijo Diego, que incluso cuenta con casi 300 mil seguidores en Instagram. Sí, enorme, enorme, ya con dos años y cada día más inteligente, cada día aprende una palabra nueva, entiende al 100%, sin embargo, hay ciertas limitaciones al expresarse, pero ya entendemos todo, ¿no? Lo que quiere decir. ¿Son los terribles dos, Marcos, como se dice por ahí? Definitivamente, definitivamente. Diego es el ejemplo muy claro de que son los terribles dos. Todos los días sale el sol, Flay y Machuca.